Sentí tu mano Y al instante mi situación cambió Ahora siento, Señor, ya tu presencia Un claro sol brilla en mi vida hoy Los nubarrones, las tormentas ya pasaron Alza tus ojos, Él te quiere ayudar Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Si tú, hermano, estás desalentado ¿Qué tal parece que no puedes continuar? Sigue adelante, pues Cristo está a tu lado Alza tus ojos, Él te quiere ayudar Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Gracias.